Oye, ¿a ti te gustaría ser comentarista de tiempo de juego? Sí. Envíalos un SMS. Escribe en tu móvil. TJ. Luego lo que quiera contarlo. ¿Qué pasa? ¿Estoy ganando algo? No. Pues tú no vale. Y envíalo al 2736266. ¡Gira, guira, 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 guira! Costo del mensaje, 35 víctimos de euros. Impuestos indirectos incluidos. Los tengo baratos y fresquitos. ¿Has ganado algo? Sí. No, pero no. ¡Diga el mensaje ya! Sí, loco, diálogo. Las pasiones me transforman. Me disuelven, me acaloran. Me enloquecen, me deportan. Me transforman. Si no tengo escapatoria, tienes el control. Tienes el control. Tienes tanto pelo tanto que me arrumas ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Imaginación. Estoy loco y ya de atrás por aproximación. ¡Ya está! Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego. ¡Mi amor! Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué has hecho, Mariana, mi amor? Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros. Si tenemos una música solemne, la ponemos. ¿Por qué? No, no, no. Solemne. Tenemos que anunciar el fichaje de la escena. ¡Aleluya! 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 ¿Esta es la música solemne? No, esta. ¿El retratito? ¿Algo? No, no, no. Hola, la cabritiña, la cabritiña. ¿Qué pasa, Mariano? ¿Qué pasa, Mariano? Ahí está. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No me amé! Bueno, hoy ampliamos la primera hora para un fichaje espectacular. Está, como siempre, el profesor. Mariano, hola, Pani. Muy buenas. ¿No está? Estaba. Estoy, estoy. Está, está. Hola, Pani. Vamos a ver si respondemos a la primera. Eso no es Tahuamba Castaño. Muy buenas tardes, Paco. Subdirector. Muy buenas tardes, cerrando esta primera etapa. ¿Es oficial lo de subdirector? Sí, es oficial. ¿Por qué no va a ser oficial? No, no. Es que os fastidia, pero me llamaron de la web. Oye, me llamo Willy. ¿Qué quieres ser? Pues subdirector. ¿Y está? Está la rotita abajo, Fernando. ¿Estoy, estoy? No está Marcos López, porque está en Roma. Y atención, está... Jorge Armenteros. ¡Un aplauso! ¡Bravo! A este punto podemos hablar también a Dani Martínez. Hola, Dani. Hola, Dani. ¡Qué ganas de hablar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, gran innovación, efectivamente. Un típico guapito de la tele. Sí, sí. Juanpa acaba su etapa en cofre, creo que lleva a que con su micro y su sueldo. Sí. Sí, todo va bien. Sí, no, no. Los cien euros que te van. Lo que estás atracando en la antena 3. Os fuisteis de cuatro con los bolsillos viendo si queréis a la antena 3 a seguir atracando. Bueno, gracias por acogerme aquí, ¿eh? Espero que este no sea mi último día. Fue tu madre que insistió mucho, en serio. No, no, en serio. Porque los sábados andabas metido en bebida y drogas y todo eso. Y en varios bolsillos, realmente, explícame, Juamba, Dani, ¿qué haces? ¿Qué va a hacer en la radio? Bueno, mismo que nosotros. O sea, un poco, un poco. Cuando me dijeron que tenía que hacer el libro que Juanpa, me tranquilicé. Dije, eso lo hace cualquiera. Sí, a ver si a cuántos años que llevo yo. ¿Cuántos años llevas en esto? En la Copa dos semanas, pero... Pero cuidado, en la radio ya unos cuantos. Sí, sí. Bueno, Dani Martínez, me conoce todo el mundo. Me da la riqueza a presentarlo, pero por si alguien no lo controla. Lleva currando en esto un montón, aunque explotó, por decirlo de alguna manera. Estoy leyendo la animación de tu equipo a la vez y me estoy descentrando. Sí. El año pasado en tonterías las justas y ahora con el equipazo de Florentino. Hombre, explotar, explotó, explotó. Ahora Simón sí que explotó, Márquez. Lo han rellado a explotar, ¿eh? Lo han rellado a explotar, ¿eh? Lo han rellado a explotar, ¿eh? Está para explotarla. Está en ello. Está, 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 está. Y ahora explotan las audiencias de televisión en Neos, en la sobremesa todos los días, de Neos, con otra movida. Luego vamos a armar a la profesa de Florentino, a ver si te deja. Es que hay una cosa que es verdad, yo no he pedido permiso a Florentino en ningún momento. Ah, no hay problema. No, yo he venido aquí y entonces... ¿Ustedes con de aceros de Antenaceles? Tenías que haber hecho algo. Ya, ya, esto fue el otro día para que haya el monaguillo. Voy a hacer publicidad. No, no, no. No empieces, ¿eh? Sí, hombre, lo hice para cordial, para ser cordial. Pero ya está. Bueno, a ver qué tal habla sin guión, porque en la tele lo no escriben todo. Pero habéis visto el link abajo de Alba? Hostia, hablo de eso. ¿Qué odio? ¿Qué odio? ¿Veis cómo lo vas a durar nada? Sobre todo, y sobre todo el setaje. Claro, claro. Claro, claro, claro. Yo voy a estar aquí, lo he hecho, bautizo, comunión, confío, tengo todo. Tengo todo. No, 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 tengo todo, ¿eh? Tengo todos los títulos. O sea, que estáis aquí. Dio triplete. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Que es lo que quiero saber yo. El que se sienta ahí. Y si hay alguien que va a hablar frente de los de Twitter y esas cosas, es una cosa de marketing, bueno. No, 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 era para que no los bicharabas, ¿eh? Sí, ahora ya estamos con muchos. Si estáis aprovechando de mi poder mediático, no sé. Bueno, no, en serio, hazte lo que le dé la gana. Si hay cosas que venga la primera hora, disfrutar de la vida. Y si le da la gana de... ¿Tú no has sido de imitar algo, eh? No, fraga, fraga. No, no. Yo tengo que... Quere con él en que no, y vamos a decir que es que imita. No, 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 no. Don Manuel Fraga, el presidente de Asunta. Don Manuel. Hola, don Manuel. Yo estaba con ustedes desde este programa. Yo no tengo que 12 años. Un domingo que es un compatriota que escucha muchísimo. Y me gustaría hacer un diario con él lo de... Pa, 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 pa. Me gusta la canción. Matías, sé que me escucha, Monica Carrillo le ha puesto mis vídeos y no creo que se muera de risa, pero me ha esbozado media sonrisa. Bueno, es lo máximo que pueda hacer. No, no, por eso, por eso, que yo para mí que haga así, no que diga, me parece que lo hacía otro este chica. Es un día divertido. Es un día divertido. La gente que juega al gol no tiene pinta de divertido, ¿no? ¿Cómo? ¿Te vas a meter conmigo? Sí, 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 sin miedo, sin miedo. Entra, 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 que soy una institución aquí. Lo sé, lo sé, lo sé, pero es que con un par de gol yo nunca he visto dos tiras de ahí. ¡Ay, qué bueno! No, esta es muy seta, ¿no? Es un deporte sexual. Haciendo amigos. No, porque es muy aburrido. Si no lo sabes, ¿cómo? Oye, aunque gol, que los quemen vivo. No voy a decir que no juega Messi. ¿Cómo? Que estoy teniendo la aleación veinte veces y... Me voy a mandarle un WhatsApp a Guardiola que creo que la está liando ya. Bueno, esto, Dani, es muy problema de un montón de futbolistas, pero muchos. Sí, hay varios ahí. Lo que es que le está todo el día retando que si... FIFA que le está todo el día picado. O sea, es una relación amor-odio. Uniaín, Canales, Parejo, Kun Agüero. Bueno, pero ya no contesta mis mensajes. ¿Qué estás mal si este? ¿Es verdad? ¿Es una buena buena? ¿Sí? ¿Un bolazo, no? ¿Tú lo has visto o no lo he visto? No está mal. Bueno. Si yo tengo un bolazo, ¿qué vas a decir? Tampoco tanto. Ha sido un bolazo. ¿Por qué te llamas bolaza? Hace cinco. Se lo tienes que preguntar a los marcas. Bueno, no, la pregunta... Primero, tenemos que hacer el anuncio que hacíamos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer, Pepe? Pues no sé cuándo... ¡Sal, ratita! Por eso le salió a ratita. Sí, señor. Bueno, apasionante. Porque han mandado peras del rincón de Soto. Ah, sí, señor. Que nos las cortaron otro día. Por sí, vamos a gobernos unas buenas peras. Qué bueno. ¿Quieres decir chiste fácil? No, no, chiste fácil. Con peras del rincón de Soto. Que son las mejores peras de España. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Respetando a la compañera. No, no, no. Mira, mira, mira. No, no, no. No, 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 no. Un poquito. Estábamos hablando antes que... Es muy difícil que la gente ponga peras fuera de casa. Es verdad. Normalmente es algo que no se suele pedir. No, tú vas a un restaurante y nunca pides postre de peras. Pero aquí mantente melón. Sí, pero melón y sandía se piden. Melón con jamón. Melón con galletas. Bueno, ya vale de publicidad. Ya le hemos hecho una buena publicidad. Ya está bien. Ya vale. Nunca hay suficiente publicidad para las personas. Nos hemos pasado. Nos hemos pasado. Pero bueno, vale ya. La gente queda esta mañana, ¿no? Sí. Y la gente queda por comer. ¿Qué pasa en la vuelta? ¿Qué pasa en la vuelta, Erick? Pues aquí estamos en la vuelta y estamos un tonos un poco locos aquí porque tenemos el libro de ruta adelante y pone que el último sprint especial de la jornada era el kilómetro 119, pero hemos visto pancarta de sprint especial ahora que estamos a menos de 18 kilómetros por la línea de meta. Y Quique, pero no habría cogido segundos de bonificación, pero estamos esperando la confirmación del jurado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora preguntamos por el jurado, pero sí, ha llegado tercero a ese sprint especial y le ha sacado dos segunditos. Es decir, que estaría ahora a 11 segundos de cobo. Oye, una cosa. Mañana en Madrid hay bonificación? Hay bonificaciones. Hay dos sprints especiales en dos de las pasadas por Madrid. ¿Y creéis que se lo va a dar? Lo normal es que no. Lo normal es que no, pero yo lo hablaría por si acaso porque... ¿Quién ganó la vuelta por seis segundos? Yo no me acuerdo. Fue Lemona-Fiñón. 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 Era uno de reloj en los campos elíxicos. Fue Lemona-Fiñón. Lemona-Fiñón. Y Alberto Fernández también teniendo un centavo por un mantien así. Con caritú, caritú. Erick, caritú. Erick, caritú. En la cuya entera vida volvió a ganar nada más. Nada más. Quince kilómetros para Carlos Barredo. Llega por detrás Carlos Sastre que se va a poner a la altura del asturiano. Estos en cabeza de carrera, pero la diferencia es muy corta, es muy exigua. El pelotón viene ahí, los tiene perfectamente controlados. Qué bonito, exigua. Había spin intermedio. Barredo ha pasado primero, Sastre segundo y es Wiggins el que ha pasado en tercer lugar. Es Wiggins. O sea, 13 segundos. Según el jurado, sí, pero es para Wiggins, no para Franck, que es el que preocupa. Está siendo un pesado que no veas, Juanjo, como en las últimas jornadas. Con Chris Fromm, con el británico que está a 13 segundos suyos. No ha intentado nada en Urquiola, Juan Fernández. No había fuerzas. Cobo iba muy fácil y no ha intentado tampoco nada especial en este tramo. Se le acaba la vuelta a Fromm y se le viene la roja a Juanjo Cobo. Nos ha sorprendido, evidentemente, que en Urquiola no lo intentara. Ayer en el Vivero lo intentó, realmente con un ataque tremendamente violento. Y todo hacía prever que en Urquiola, pues, prácticamente la última oportunidad que lo intentase. Pero hemos visto que no, que se ha limitado a subir a la marcheta, como vigilándole estrechamente. Y esto da la impresión como que arroja la toalla. Pero hemos visto que en este sprint de modificación todavía hay alguna opción, pero ya cada vez se desvanecen más las opciones de que Fromm tenga algo que hacer en la vuelta. Por tanto, Cobo se apunta muchísimos tantos para ganarla. Bueno, ahora volvemos a la vuelta. Está también por ahí Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, Óscar, no sabía yo que estás aquí chupando el bote también. También, aparte de un día realmente malito, ¿eh? ¿Qué pasa? Típico día de que el agua esto es gloria. La gloria y los cereales como el pincel por la mañana. ¿Qué pedido? ¡Once copitas! ¡Once copitas! No, de verdad, de verdad, no salí. Yo por lo menos en casa yo que no salí. Lo único que no había taxi, me toquí un pie, encontré una fisioterapeuta, me hizo de masaje y tal, y me perdí. La vida es así. Que no tenemos unos alante de equipo. Yo sé dónde estuvo. ¿Eh? No voy a decir nada. En casa, en casa. Todas la mente. Yo sé cuántas te tomaste. ¿Cuántas? Once. ¿Y cómo lo sabes? Porque es tu media, Óscar. ¿Sabes lo mejor de todo? Me acosté a las 1 de la mañana, me levanto a las 9 y media y dije que fue a un torneo padel patrocinado por Barceló. Casi me muero, casi. Increíble. Al ver el patrocinador, ¿no? No por 3 y 4. Sí, sí, me puedes hacer una foto del patrocinador. Claro, claro. Haber tomado leucas. Me da la botella y casi cae la foto. Ah, leucas. Bueno, después de este ejemplo deportista, les digo que es que... No, deportista. No, yo sinceramente. Con la nueva incorporación, yo ya la vergüenza le he perdido de todo. ¿Y el Dami? Bueno, o sea, ya. Es que yo... Lo bueno es que a Óscar, si queréis conocerle, salid de noche. Y lo conoceréis a un campeón del Tour de Francia. Es una manera de conocer a Óscar Pereiro. Un chavo majo, ¿eh? Por cierto. ¿Pero tú cobras aquí todo también? Bueno, eso dicen. Pero bueno, eso lo es menos aquí. Más que tú. Nosotros por dinero lo robemos. Es más por la nación. Ya te llegará el momento. Ya te llegará. El momento por dinero. Enseguida estamos en Villarreal. Villarreal, Sevilla y San Sebastián. De la ciudad de Barcelona. Confirmo que no juega ni Messi ni Iniesta en el equipo del Barça. Es algo rarito que pone Guardiola. No nos lo está diciendo Sonexan. Pero antes. Aquí tenemos un contestador para gente que tiene problemas. Se llama contestador de Tengo una estrella. El número es el... 902-88-44-00. Pero contestador básicamente es para... Es decir, de otra manera lo que pide Armentero. ¡Pepe una estrella! Le hemos dicho. Pedí Pepe una estrella. Una estrella Galicia. Que es la cerveza número uno de España. Pues si no lo sabía. Si lo sabía haber ganado mucho en Bayona toda mi vida. Ah, perfecto. Pues entonces sí. La conoce. Toda la gente llama y... La toma dos. La de mañana. Tiene más logo que esta. Pero esta está bien. A ver. Yo soy aquel gallego de la ría de Marín. Que percerando cantaba la canción de Estrella de Galicia. ¿Escurado? La ría de Marín. Estrella de Galicia. Estrella de Galicia- Estrella de Galicia- ¡Empiño! Soy Alandrocho de Macera, provincia de Tengo, Boreche. Te llamo desde el exilio de Barcelona. y mira cada vez que antes de que se la estrella me está sentiendo madre... de morriña que digo, haz de la casilla Me pillo la luma estrella 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 Que todo por rezar en redes Ya la verdad es que a nivel normal Este le he guiado a los hijos la semana pasada Los seguros sociales Es feliz Que estamos aquí en el punto de nadie Una mochila, pare una mochila Te amo... Unos de Valladolid Se te da para las 4 de la mañana No se si se nota Me hace una estrella Marito, guapo ¡Niao! ¡Que salga a todos! ¡Que salga a todos! ¡Que salga a todos! ¡Que salga a todos! Me pillo la estrella Sois calumniadores profesionales Calumniadores oficiales Y deberíais de pagar al aire de la ciudad ¡Que salga a todos! 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 No, no podré estar suena Porque tengo unas ganas de beberla Un poquito más Pero voy a abrirla Yo voy a hacer ruyerla bien fría ¡Quién тебя me ha causado la estrella, abogado! Que te haga daño casi en la boca Estrella, palicia, palo, 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 palo... ¡Estrella, palicia, pal! La cerveza de carallo Me apetece una estrella, abogado Me apetece una estrella, abogado Quiero la estrella, abogado Tiempo de juego En relación con el depósito